Mi nombre es Alván Corrales García Bueno, soy de Palmares, primero que nada, originalmente Ahora estoy viviendo en La Bonita, ahí por la Universidad Nacional Hago diferentes cosas dentro de los proyectos que tengo ahí Estoy trabajando, por ejemplo, con Trincheras, que es uno de los proyectos más grandes que estoy trabajando ahora Soy también profesor de Española para extranjeros Soy músico y escultor en cartón Eso es más o menos a lo que me dedico y a lo que he estado trabajando durante ya más de nueve años El arte es heredado, en su familia muchos son músicos Posteriormente conoció la técnica de hacer obras de arte con cartón En mi familia todos son músicos, mi padre es músico, mi hermano es músico Todos tienen un afín, digamos, ahí, más que todo musical Y de repente, no sé, me dio por el arte Como por probar, a ver qué me salía Y bueno, el festival, de hecho me empezó en el Festival de las Artes del 2009 Que hubo aquí en Pérez Celedón, el festival nacional Y conocí a unos amigos ahí que estaban haciendo unos talleres y todo en cartón Y yo no estaba inscrito en el taller porque era para niños Pero me hice amistad con ellos y logré como, por lo menos, experimentar un poco con la técnica ¿Fue así? ¿Cómo comenzó? 2009 fue eso, en Pérez Celedón Y entonces he estado trabajando en el cartón Incluso después he trabajado en tres ediciones del Festival Internacional con ellos Ya que después de haber mi trabajo me contrataron para colaborarles Sí, entonces, sí, ha sido, no sé Fue una cosa extraña, no fue nada planeado, simplemente fue espontáneo Y lo agarré como algo, como algo propio ¿Tiene una banda? Mi propia banda, de hecho ya estamos en, ahora en este mes de octubre vamos a sacar el primer álbum Nosotros lo autoproducimos ¿Y sea? Los innombrables, somos los innombrables Y música original, 100% Albán se encargó de construir también la ballena con botellas plásticas Que se utilizó durante el Festival de Ballenas y Delfines en Bahía Ballena, en el Cantón de Osa Sí tengo una tendencia ahí ecológica Y con las obras, además también, porque el cartón es un material que yo no compro O sea, lo recojo en la calle y lo proceso y hay que crear una obra de arte con eso ¿Qué piensa del arte? Es que yo digo que el arte debe ser para sanar Si es solo meramente decorativo, no tiene ningún sentido El arte debe ir más allá de crear algo bonito O sea, es poder sanar Y yo creo que sanar en el sentido, por ejemplo, de, bueno, en este caso, por ejemplo, de la ballena Es ayudar a sanar el planeta, a reducir el plástico, a que no paren los animales Poco apoyo a los artistas Sí siento que hay desinterés, digamos, por lo menos a nivel gubernamental Que es crítico Y no solo a nivel cantonal, a nivel nacional es una cosa seria O sea, que el arte en este país es algo que está abajo, no es algo tan importante Hay que comenzar a entender que debe ser algo que puede aportar, digamos, a nivel incluso Ahora estamos hablando con unos amigos, hasta a nivel económico puede aportar el arte, digamos El arte puede traer felicidad a la gente Y esa felicidad puede también aportar a que la gente trabaje de manera más motivada, digamos, creo yo, ¿verdad? ¿A futuro, con qué sueñas? A nivel musical, poder producir todas mis canciones Y hacer un registro de esas canciones Si algo pasa, pues, será algo adicional al trabajo que se ha hecho Porque eso es un trabajo muy grande, lo que es la música, es bien complicado Y en cuanto al cartón, me gustaría probar otros materiales también No solo el cartón, ya estoy mezclando otras cosas Albán sueña con muchas cosas Este joven artista generaleño espera seguir creciendo y dando lo mejor de sí